Bueno, buenos días, feliz cumpleaños para todos los americanos y los fanáticos e integrantes de este club. Quiero agradecerle por la gente que se hizo presente hoy y por lo que todos estos días nos han dado una mano para poder llevar a cabo esta pequeña pero sencilla cosa que para nosotros es muy importante y que en verdad emociona. Y bueno, un recuerdo muy grande para la gente que hoy no ha podido estar por cuestiones de que la vida lo ha decidido y bueno, queremos darle un homenaje también a ellos que han sido los años bastante duros y hemos perdido personas conocidas todas, personas de la institución y familiares y la verdad que son tiempos difíciles pero que vemos que con ganas y esfuerzo podemos seguir adelante. Así que muchas gracias hoy por estar acá, agradecemos muchachos a las bochas, al cubo femenino, a Pamela, al chico de Basta, a Luca, a los señores que siempre están perdiendo una mano. Bueno, bueno, acá lo conocimos anteriormente, son gente que siempre nos están ayudando en la diaria, en el día a día que es lo difícil, donde hay que hacer un sacrificio enorme y bueno, les pido que sigan apoyando a los maestros que es para el bien de todos. El club cumple una posición muy importante dentro de la ciudad, que es con tener muchos chicos, particularmente sé que estando en el club se ha alejado de muchas cosas. Lo viví en Cámara de Profia, así que agradezco al club femenino de por vida, la verdad que la posibilidad de haber compartido muchos momentos y haber conocido mucha gente y haberme ayudado el club a mí, ahora le estoy devolviendo lo que el club hizo con él. Nada más. Gracias.